Bueno, muy bien amigos de Río Negro, Neuquén, y también, bueno, por supuesto, la invitación a poder escuchar más detalles, porque ya estamos comunicados con una de las personas que está dentro de la Subsecretaría de Turismo, ¿no, Vale? Cecilia Calderari, que está en línea con nosotros. Muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, queremos primero conocer los detalles de este programa, a cuáles son las personas que pueden acceder, bajo qué requisitos y los destinos, ¿no? Bueno, efectivamente, este programa Vamos Río Negro está destinado a los empleados públicos rionegrinos de los tres poderes, del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, y a las empresas que pertenecen a la provincia también, así que calculamos que son más de 55.000 personas, más sus familias las que pueden acceder a este programa, y en esta etapa los destinos que están participando son Bariloche, El Bolsón, Las Grutas y San Antonio, y Vietma, El Cóndor. Cecilia, ¿y puntualmente cuáles son los rubros donde la gente se va a encontrar con estos descuentos, que son del 50%, ¿no? De hasta el 50%, en lo que es... Sí, sí, porque, bueno, algunos rondan el 20%, el 30%, en lo que es alojamiento, gastronomía, en algunos casos, y después los prestadores locales para completar un viaje con los paseos y las excursiones también. ¿Cuál es el lapso de tiempo que tienen los trabajadores estatales rionegrinos para acceder a estos beneficios? Bueno, efectivamente, Vamos Río Negro arrancó hoy, a partir del 15 de septiembre, entonces, y van a estar pudiendo gozar, digamos, de estos beneficios, de estas tarifas especiales, hasta el 15 de diciembre. Repito, esto es una primera etapa, creemos que el año que viene, ya después de marzo, cuando llegue la temporada más baja o una temporada intermedia, creemos que vamos a relanzar el programa justamente para apuntalar estas temporadas. Cecilia, ya están enviando mensajes, muchos que no son estatales, que dicen, bueno, que sea abarcativo para todos, todos queremos salir a pasear. Seguro, seguro. Bueno, en esta primera instancia lo hemos pensado así, lo venimos trabajando hace mucho tiempo con el sector privado, como se escuchaba recién también en la nota, ellos han hecho un gran esfuerzo para, bueno, darnos estas tarifas especiales. Por supuesto que nuestra ministra de Turismo, Marta Adélez, ha encabezado también estos trabajos que nos llevaron mucho tiempo, y bueno, la idea es poder evaluar también en función de los resultados que tengamos en esta etapa para ampliarlo al resto de los rionegrinos y rionegrinas. ¿Y cómo es la metodología, Cecilia? ¿Una familia tiene la iniciativa, la idea de viajar a algún destino, tiene que reservar con tiempo, tiene que presentar algún papel, algún requisito? Sí, bueno, es muy sencillo porque se tienen que dirigir o conectarse directamente con el prestador, el alojamiento o, bueno, lo que es gastronomía y prestadores de servicios, pedirle una reserva, siempre aclarando que es empleado o trabajador o trabajadora del estado rionegrino, y en alguna instancia de esa comunicación, el prestador le va a solicitar que adjunte el recibo de haberes para, bueno, confirmar que es, que pertenece al estado rionegrino. Cecilia, me parece que es mucho más sencillo este plan rionegrino que el previaje. El previaje hemos dialogado por ahí con gente y dice, sí, pero que los tickets, que esto, me hago un lío bárbaro. ¿Esto es más puntual, más sencillo? Sí, 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 es muy, muy sencillo porque, bueno, es simplemente acceder y elegir donde uno quiere viajar, contactarse con el alojamiento o con el prestador y disfrutar directamente del beneficio. El previaje, bueno, hay que cargar las facturas, hay que recordar también que se puede aprovechar, en este caso, el previaje y las bondades de viajar a partir de noviembre y de poder hacer una compra anticipada. Así que, bueno, todas las empresas que estén registradas en previaje y los turistas que también se tomen el trabajo de registrarse, de cargar las facturas, también pueden acceder a los beneficios del previaje. Bien, muchísimas gracias, Cecilia. Gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Muy bien, Cecilia Caldelari, que decíamos, bueno, es subsecretaria de turismo de la provincia de Río Negro, en este caso hablando desde San Carlos de Bariloche, pero lo importante es destacar esto, ¿no? Mirá el que se anotó en previaje y es empleado estatal. Bueno, hay que ver si se pueden, son promos acumulables, como suele suceder en otras instancias, pero bueno, está todo también en internet, online, pueden consultar en las páginas en ambas, la de Nación y la de la provincia de Río Negro, y ahí están todos los detalles, los prestadores, así que sabemos que es muy accesible y muy fácil para las familias. En este caso comienza hoy, le vamos Río Negro y tienen tiempo hasta diciembre.